A ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta A ella le gusta, a ella le gusta Baila pa' mí, a ella le gusta Mami, mami, con tu party, este party es un safá A ella le gusta, todos miran cómo bailas Hoy tú andas con un alma Mami, mami, con tu party, este party es un safá Nosotros miran, como bailas, hoy tu andas, baila pa' mi Vente conmigo, solo, solo, solo